Hola, muy buenas a todos, bienvenidos, estoy con Caldei2, episodio 1, y bueno, creo que estoy ya cerca del final, y aquí hay un cabrón que me está metiendo una paliza, y bueno, a ver cómo hago yo esto, porque tengo ahí unas minas por ahí delante, vale, una pasada, a ver, voy a hacer un cabrón que es muy bueno de esta. Pues mira, que nos va a ver. Ya, ya está. Bien. 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 No, 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 no. Vale, se ha calma esto. Hay otra mina. ¿Coges o no? Igual las puedo tirárselas. A él no sé, no sé. No, creo que aquí no me dé. Ay, ay, ay. ¿Para qué, por ahí? Dios, ¿pero qué me da aquí? ¿También? Bueno, más vida. Hay una escalera. Ay, sí, pero cualquiera sube la escalera esa. ¿Cómo subí a la escalera? Así que me mate. Bueno, voy a intentarlo, pero bueno, me voy a matar seguro. Corre, 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 corre. ¡Vaja! ¿Está muerto aún? ¡Ay, cabrón! ¿Está muerto aún? Vamos a matar. Pero cuantos... Hostia, hay que meterle al cabrón este. Muy bien. Claro, no tengo munición. No me deja. No me deja. Bueno, bueno, ¿cómo are ya? Ah, cabronazo, ya era la que no hubiera aquí. Dale aquí, ¿por dónde bajo yo? Ah, hay otra escalera aquí. Vida, vida. Soy tu idol, gracias, cariño. Ah, escalera girosa, montame. Ponga el tren en marcha. Sube Gordon, que te sigo. Espera, espera, hay más vida por aquí. Ponga el tren en marcha. ¿Aquí qué hay, Alex? En marcha. Ya. Lo conseguimos. Aquí le va a hacer un pelo yo, aquí. En marcha. Lo conseguimos. Muy bien, a ver si es verdad. Jajaja. Nos ha matado 20 veces el bicho ese. Adiós. ¿Eso qué? ¿Va a explotar o no algún día? Oh dios, se están transmitiendo. Uy, 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 uy. ¿Lo que es? Tendré que destruirlo o algo. Bueno, parece que no. Vale, parece que no va a hacer nada, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Vale. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nada, final de episodio 1. No es muy difícil ver este trágico del final. El robot ese me ha puteado muchísimo. Bueno, pues nada. He grabado el principio, he grabado el final del episodio, no más. Aunque el final ha sido un trozo muy cortito lo que he grabado. Uy, qué pitido más... Más feo. Deja de ir de música. Bueno, pues nada. Pues final del episodio 1 de Half-Life 2. Y... A ver cuándo empiezo con el episodio 2. Venga, hasta luego.